¿Qué tal? Hoy estoy estrenando un nuevo esquema de iluminación. Estoy con un octavox pequeñito de 65 centímetros de diámetro y estoy usando también un micrófono USB. Los videos anteriores los estaba haciendo con un micrófono pequeñito, con este micrófono. La verdad es que funciona bastante bien. Es este micrófono de solapa. Este micrófono está muy chiquito, está muy enano y con el adaptador de iPhone de 3.5 milímetros a Lightning. Había estado grabando con ese micrófono y la verdad es que estoy a gusto. Digo, no sé mucho de video, no sé mucho de audio, no sé mucho de nada de todo esto de hacer videos en general, pero me han gustado los resultados con ese micrófono. Y hoy estoy haciendo este video con un micrófono Blue Yeti que ya tengo desde hace unos, que serán dos o tres años. La verdad es que lo utilizo para videoconferencias, Zoom o Google Meet, pero no lo he utilizado para otras cosas. Lo compré muy ilusionado para hacer videos de Udemy. Dejé un curso iniciado. Al final me desesperé. Publicé algunos videos en YouTube de los que iban destinados a Udemy y ya no le seguí. Pero en el trabajo lo utilizan, por ejemplo, para hacer podcast cuando es una sola persona. Y la verdad es que funciona muy bien. Digo, aparte, Emanuel. Y claro, pues se escucha muy bien. Como se dice mucho en la fotografía, no es la flecha, es el indio. Yo tengo estas flechas y me voy acomodando. Más o menos. Estoy utilizando, ya les digo, un Octavox. Con una luz Godox SL60. La tengo ahorita al 55%. No sé si eso es mucho o poco. Tiene mucha potencia. La tengo a la mitad. Se escucha un poco el sonido de un ventilador que trae, pero nada grave, creo yo. Sobre todo para videos grabados, porque ahí tienen la oportunidad de editar el sonido y que ese ruido, pues, se ha eliminado. No sé en el caso de un en vivo. De hecho, tengo curiosidad por hacer algún en vivo. Hace unos días, platicando con mi amigo Alejandro Álvarez, me decía que hiciéramos algún en vivo. La verdad es que supongo que hay que hacer como un guión y luego ver de qué se va a hablar y eso. No tengo mucha idea. Pero un día de estos vamos a hacer un en vivo. Tengo, ya les digo, la luz en 45 y tengo de lateral un foco pelón. Un foco de 19 watts. Me gusta también esta luz. Si han visto otros videos que he hecho últimamente, pues, estoy probando esquemas de iluminación para ver como que cuál me gusta. Creo que, además, dependiendo del tema del que se esté hablando, podría ir unido a la iluminación. No creo que una misma iluminación funcione para todo. Pero, para el caso de YouTube, creo que este tipo de iluminación me gusta. Se ve bien. Digo, atrás tengo una pared blanca, pero es por la velocidad que le puse que se ve gris. Pero, en realidad, es una pared blanca. A ver qué tal se escucha con el micrófono Blue Yeti, que mi amigo Luis Rodríguez me lo ha criticado porque dice que no es como que un micrófono... Bueno, sí es un micrófono, pero es un todo en uno, que trae el condensador, el micrófono y no sé qué otras cosas. Que la verdad es que desconozco. Pero, yo digo que funciona bien. Por lo menos en las charlas de Zoom o de Google Meet o Hangouts antes. Funciona muy bien. ¿Qué otra cosa les quiero platicar? Digo, ya que estoy haciendo la prueba de iluminación, pasando a otro tema. Estuve varios días viendo un curso de Ruengo, de DaVinci Resolve, y la verdad es que no es muy caro y creo que me puede dar para aprender bastante sobre la edición de videos. No sé si algún día haga un video más o menos profesional, pero por lo menos... Espero que por lo menos después de aventarme el curso, mis videos puedan ser mejor editados o hechos del tema que sea. La cosa es que se vean bien y que se escuchen bien. Apenas estoy empezando con las lecciones y bueno, a ver qué tal nos va. Y por último, hoy puse un teléfono enfrente para ir viendo lo que voy grabando. Grababa, digamos, como a ciegas porque cuando conectaba la cámara por medio de HDMI a la computadora, como que hace bastante ruido a mi PC, entonces no quería añadir ese ruido al video, pero pues ahora tengo una luz que hace ruido por su ventilador, entonces vamos a probar con la reducción del ruido en DaVinci y ver qué tal queda este video. Sin más, pues les quiero desear feliz Navidad y que el siguiente año sea mejor para todos porque este año estuve gacho, gacho y triste para muchas familias. Tengo mucha fe en que el siguiente año sea mejor para todos. Si aún no me sigues en mi canal, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. Gracias.